Hola, hola, ¿cómo están? Miren, aquí les presumo la lonchera de Pablo. Ahora que le hice tortas de milanesa, dije, ah, ¿cómo no voy a grabar? Si siempre que grabo salen las lentejas, pues ahora para que vean que sí es cierto que no nada más le cocinó lentejas. Pero le hice aquí unas tortas de milanesa, le puse aquí la ensalada y unas leyes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal Tina Tirita. Y este es el pan que usé para las tortas de milanesa. También a las tortas les agregué jitomate y cebollita, o bueno, cebolla blanca. Y nada más la puse a freír un poquito en el comal. Básicamente así es como preparé la pechuga de pollo. Está empanizada con harina gluten free, porque pues yo soy intolerante al gluten. Y con huevo batido. No me acuerdo si ya les había mostrado la receta del licuado, que no puede faltar en las mañanas. Y es licuado de el jam o el camote. O cualquiera que sea camote, ese es el ingrediente principal del licuado. Después leche de almendras o leche entera, de la que te guste. Pero nosotros le ponemos leche de almendras, a veces leche entera, depende. Pero casi siempre leche de almendras. Le ponemos después miel. Si no le quieres poner miel, le puedes poner dátiles. Y un dátil para que no quede muy dulce. Le ponemos cinnamon, le ponemos cúrcuma en polvo. Es muy bueno para desinflamar. Está súper delicioso. Sabe como si fuera una pumpkin pie. Quiero ver si lo puedo hacer como en corazoncito. Big fail. Aquí ando pelando ajo. Lo que yo hago es que en esta canastita estoy juntando pues la piel, la tecatita del ajo. Porque escuché por ahí en internet, por ahí por Instagram creo, una señora que sube videos hablando sobre remedios para plantas. Ella dice que si haces este remedio con lo que, con la piel o la tecata del ajo, lo que haces es que mueles en la licuadora esto y se queda como un polvito. Y se le pone a la tierra de la maceta o de la planta. Y evita que los bichitos y las plagas se le acumulen o se le junten o que esas plagas vayan a dañar tu planta. No sé si ustedes conocen los búlgaros, pero aquí tengo yo estos búlgaros que me dio la vecina. Cuando se fue de vacaciones, me dejó encargados sus búlgaros. Y ya después cuando regresó, me dijo que tomara algunos de ellos para que yo comenzara a hacer mi propio yogur o mi kífer. El kífer son los búlgaros que están aquí adentro. Miren, nada más que ahorita tiene leche. La dejé aquí reposando como tres días, cuatro días. Y como he estado haciendo calor y la tengo afuera del refri, pues ya se hizo muy espesa. Y creo que se me pasó un poco de días. Y cuando se pasa o cuando dura mucho tiempo los búlgaros aquí en la leche, pues se hace más agrio el sabor de la leche. Y ya cuando la procesas con alguna fruta o algo, no sabe tan dulce. Puede ser que te quede un sabor agridulce. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar. Voy a sacar los búlgaros de aquí y voy a sacar el producto que es la leche. Aquí lo que estoy haciendo es moverle poquito a los búlgaros para poderlos después vaciar. Aquí en este otro frasco de vidrio que tengo aquí a la mano derecha, ya con su coladera. La coladera tiene que ser de plástico y la cuchara o lo que vayas a usar para manejar los búlgaros tiene que ser de madera. El kífer en verdad es muy bueno porque tiene muchos probióticos y claro que contiene mucho menos azúcar que el yogur. Entonces ya después de que lo cuelo, sale esta consistencia de aquí abajo que ya es la leche fermentada. Ya cuando sale esta leche así, lo que hago es que ya con cualquier otra fruta, puede ser fresa en este caso, puede ser mango. La fruta de tu preferencia ya la mueles. Es la fruta sin azúcar o si le quieres poner miel o dátiles o pues si prefieres el azúcar, pues le pones azúcar y la mixteas o la revuelves o la integras, como se diga. Y aquí tienes tu yogur completamente natural, sin azúcar, súper delicioso con probióticos que te van a ayudar bastante. Y pues esto es lo que nosotros estamos consumiendo, yogur natural. Estos son los búlgaros, aquí están, miren. Ahí están los búlgaros bien grandototes. Se están alimentando muy bien. Ya que están, este, completamente colados, lo que hago es que los vuelvo a poner aquí. Ahorita lo voy a limpiar bien. Y ya le pongo su leche entera. Solamente les quería enseñar el yogur natural que consumimos nosotros, ya que estamos tratando de vivir una vida más saludable, pues para poder disfrutar de nuestro rancho cuando ya llegue el momento de retirarnos. Aquí está el yogur, miren, de fresa. Así es que vamos a tomarlo ya, mi amor. Salud. 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 Gracias por ver el video. Aquí hice este caldito de pollo. Ya ven que hice las tortas de milanesa pues sobró ese huesito que es como el pecho del pollo. Entonces para no desperdiciarlo lo que yo hice es que, ay no traigo cuchara pero con este miren este es el huesito que les digo. Ya nada más le pongo ajo, ya ven que también estaba quitándole la tecata al ajo y le pongo cebolla. Y ya lo voy a colar y lo vamos a guardar aquí en este traste de vidrio para cuando quiera hacer alguna sopa de arroz o algo así. Pues ya tengo mi caldo de pollo de granja completamente hecho en casa, saludable y sano. Miren aquí tengo este disecando fresa y plátano para los conejos. Ya ven que estos son sus treats. Aquí está la tecata del plátano, miren ya el solecito ya la tiene bien tostada. También estas que son las hojitas de la fresa que le encantan a los conejos. El plátano le falta poquito pero, ay mis manos están bien secas. Es que andaba lavando los trastes y mojándome las manos casi todo el día y no me he puesto crema por lo mismo. Ahorita lo que voy a hacer es todas estas que ya están secas, que son las fresas porque esas las puse un día antes del plátano. Y la tecata del plátano, todas estas las voy a guardar en un frasquito para que se terminen de secar bien. Y solamente voy a dejar el plátano que es el que le falta poquito, miren. Miren así quedó el producto final, las fresas y el plátano. Miren así quedó, lo puse en un frasquito más grandecito para poderlo revolver. Y así para cuando vaya a agarrar poquito, ya agarro un poquito de todo, miren. Está dormido Emilio, ¿quieres? ¿Quieres papas? Mmm, qué rico, ¿no? El plátano fue lo primero que agarró. A ver tú Camilita. ¿Fresita disecada? Creo que no les gustó la fresa disecada. Dice, yo quiero mi plátano. Como que no la convencí. Ahí está. ¿Y tú Emilio? ¿La fresa no te gustó? Esta, fresita. Ahorita le vamos a dar a Camila un platanito porque ya no alcanzó plátano. Platanito Camila. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video